Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Mi nombre es Yildi Arellano y quiero invitarlos a que veamos juntos esto que Jorge González Durán nos ha preparado. Inadem, Instituto Nacional del Emprendedor. A pesar de su importancia en el fomento de las actividades empresariales, el Instituto Nacional del Emprendedor es una entidad poco conocida. Los emprendedores, las personas que se aventuran, porque en nuestro país es casi una aventura, en crear, innovar o expandir sus actividades empresariales, generalmente lo hacen motivados por su espíritu de salir adelante teniendo más trabas que apoyos. Sin embargo, existe el Fondo Nacional del Emprendedor, que apoya a proyectos de negocios que tengan un alto grado de innovación, viabilidad técnica e impacto en otras industrias. Ante el escaso apoyo de los bancos a las actividades productivas, los bancos están más dedicados a la especulación, el Fondo del Instituto Nacional del Emprendedor de alguna manera trata de apoyar a los emprendedores, que son el sector de la economía que crea mayor número de empleos y que trata de sobrevivir en el mundo salvaje de la globalización. El Fondo Nacional del Emprendedor tiene una bolsa de aproximadamente 10.000 millones de pesos a nivel nacional, lo que resulta insuficiente ante el elevado número de solicitudes de apoyo. El Instituto Nacional del Emprendedor incentiva la consolidación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que tengan una proyección a largo plazo y no solo subsistan. Atienden cuatro condiciones del éxito. Financiamiento, capacitación, incorporación de tecnologías de información y comunicación y acceso a información relevante. También dan impulso a programas de consolidación de encadenamientos productivos, así como a programas para la internacionalización. El INADEM califica los proyectos que tienen viabilidad para ser apoyados conforme a criterios muy estrictos, aunque también puede existir discrecionalidad a la hora de aceptar o rechazar proyectos. En este fuego cruzado, se tratará de este tema relevante en la consolidación y proyección de las empresas que buscan renovarse y tener una proyección a futuro. No es fácil, porque la competitividad es un factor que juega en contra de los emprendedores mexicanos. La competencia global es despiadada y se vive en un gradual y paulatino desmantelamiento de la planta productiva nacional en todos los sectores. Será el Instituto Nacional del Emprendedor y su respectivo fondo una solución o un paliativo. Ya lo veremos. Ayúdate a creer tan solo en mí, que yo te ayudaré a ser feliz, a ser feliz. Y bien, pues ya se habrá usted dado cuenta que nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con las pequeñas y las medianas empresas, con el Instituto Nacional del Emprendedor. Un instituto que fue creado y últimamente apoyado fuertemente por el presidente Enrique Peña Nieto y que sin embargo pequeños y medianos empresarios lo ven tan lejano y bueno, en el que también la mayoría de sus proyectos que cuestan dinero para ser presentados son rechazados. Vamos a ver cómo funciona este instituto, qué es lo que nos ofrece, cuáles son sus alcances y bueno, recordará usted que su dependencia es de la Secretaría de Economía. Este es el ingeniero Rafael Ibarra Banzur, director general de Sectores Estratégicos de Desarrollo Regional de este Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, aquí encantado de estar el día de hoy. Lo vi medio sorprendido con la entrada del programa, ¿verdad? Pero no es un programa fácil. Es un programa que tiene que dar mucha información y esa información pues solamente nos la pueden dar ustedes y a veces se las tenemos que sacar a picones, ¿eh? Así que... Con mucho gusto lo que le podamos nosotros dar de información, con mucho gusto. Gracias. Está también el ingeniero Arturo Caballero Rodríguez, él es subsecretario de Desarrollo Económico aquí en Quintana Roo. ¿Qué tal, Rafael? Es a mi izquierda, me dijeron. A sus órdenes. Arturo Caballero, muchísimas gracias por la invitación. Hemos tenido aquí al titular, al secretario. Sí. Y hemos tenido pocas oportunidades de hablar de este instituto. Bueno, es uno de nuestros aliados fundamentales en el gobierno federal y a lo largo del programa veremos cómo interactuamos con ellos y cómo hacemos el mejor de los esfuerzos para apoyar este sector de los empresarios. En los tiempos de desastre, cuando la Secretaría de Economía ofrece también apoyos para pequeños y medianos empresarios que se ven sacudidos por todas estas, pues resulta que recibimos muchísimas quejas de que no llegan esos apoyos. Se habla de cientos y de miles de millones de pesos, como en el caso del Instituto del Emprendedor. Y son pocos los registros que se tienen. ¿También podríamos hablar de eso? Ni duda cabe. Tenemos una experiencia acumulada a lo largo del tiempo, desde luego un proceso de aprendizaje que nos ha permitido ser cada vez más eficientes. Sabemos que en un caso de emergencia lo importante es la oportunidad, pero también hay una serie de reglas que a veces no entran dentro de la esfera. Y que tenemos que seguir. Entramos al tiempo de los ciclones y es cuando. Pero que efectivamente ha venido mejorando, incluso ahora con el formato del Instituto Nacional Emprendedor, creo que es mucho más simple que lo que hacíamos antes. Sí, porque de repente se convertían nada más en empleados de los bancos. Porque les entregaban toda la información. Eventualmente llega el recurso a las empresas. Creo que el tema es oportunidad. Bien. Y también está el licenciado Víctor Braulio Peraza. Él es subdelegado también de la Secretaría de Economía. ¿Qué tal? Víctor, ¿cómo le va? Gracias por el apunte de quién era quién. No, muchas gracias. Gracias por invitarlos y estamos para servirles. Gracias. Pues ya se habrá usted dado cuenta, ingeniero, que no hay nada oculto aquí, hasta cuando la conductora la riega también, se ríe. ¿Verdad? Ahora, quisiera que me comentara usted. Hay algunas notas sobre el ejercicio del año pasado, que fue del antepasado, que fue de más de 7 mil millones de pesos. Y, bueno, pues, no se entregaron. Ustedes señalaron que había un subejercicio, que esto es lo que había llevado a que no se... pues no se vieran beneficiados todos los proyectos que se habían presentado. Para los tiempos que siguieron, hay casi 10 mil millones. Han pasado seis meses. Y tampoco se ve que se tenga un registro de muchos emprendedores, porque, según se habla, casi el 80% de los proyectos que se presentan son rechazados. Entonces, bueno, hay dinerito, hay un instituto creado para dar estos apoyos a los emprendedores. Hubo una voluntad política. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué tenemos que hacer para tener acceso a todos estos recursos, a que los proyectos sean aprobados? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primeramente, sí, el año pasado se tuvo un presupuesto alrededor de 10 mil 200 millones de pesos. Este año, para el 2014, con las reducciones presupuestales, con la reorientación, primeramente, que se dio por el Poder Legislativo Federal, la reorientación del gasto y los recortes, el fondo disminuyó a 7 mil 500 millones. O sea, en este año, en 2015, se tienen 7 mil 500 millones. Ahora, esos 7 mil 500 millones están repartidos en diferentes formas. Primeramente, hay un recurso que se da a las entidades federativas que se llama los convenios de coordinación. Este año, para cada entidad de la República Mexicana, se dan 29 millones de pesos que se manejan a través de los secretarios de Desarrollo Económico, donde se ven los proyectos estratégicos que va a tener cada uno de los estados. Para la región sur-sureste, aparte de esos 29 millones de los 9 estados que pertenecen a esa región... Estamos hablando de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz... ¿Susureste, Michoacán? Sí, está incluida... Bueno, Michoacán no está incluido, pero le puedo dar, inclusive, exactamente cuáles son los estados que tenemos, pero sí está Campeche, sí está Yucatán, sí está Quintana Roo, sí está Tabasco... Chiapas... Está Veracruz, está Chiapas, Oaxaca... Sí, ahorita le doy, si quiere, exactamente todos los estados, son 9. Entonces, en esos estados bajamos un recurso adicional de otros 20 millones de pesos aproximadamente, y hay otros 20 millones de pesos que se otorgan para Michoacán, Guerrero y Chiapas. Entonces, esos tres estados tienen alrededor de 71 millones, los del Grupo Jersey tienen alrededor de 50, y los demás estados de la República Mexicana tienen 29. Entonces, eso se da a través de convenios de coordinación. Ahí, como usted ve, de esos 7.500 millones tenemos una reducción importante. Luego hay otro que es el Fondo de Garantías, que ese es un fondo que se administra a través de Nacional Financiera, y son préstamos que se otorgan con ciertas características beneficiosas para los emprendedores, donde se les da una tasa preferencial, se les da un periodo de gracia, y ahí estamos hablando de cerca de 3.200 millones de pesos que todavía vienen en reducción, y pues esos sí se manejan tipo la banca, les piden ciertas características a los empresarios con los papeles, etc., y son préstamos, aunque tienen condiciones muy especiales. Por otro lado, también tenemos dentro de este fondo los compromisos presidenciales, que son nueve para la Secretaría de Economía, que también vienen a restar. Entonces, pues... ¿Esos compromisos presidenciales en qué consisten? Porque quisiera saber, de este primer fondo, de esta primera bolsa que se da para entidades a donde llegue el programa, que si además se les agregan los otros 20, pues estamos hablando de casi 50 millones, ¿no? 49 millones cada uno. Sí, para esta zona, sí. ¿Esto no se va a fondo perdido? No, no, no. O sea, es un fondo que se recupera, que se supone que el emprendedor debe, una vez que su negocio esté funcionando, ¿o cómo? Aquí, aquí... ¿Cómo? ¿Les entregan los estados? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Les informan? Hay ese recurso, hay ese recurso que se da a los estados, y junto con la federación se ve cuáles son los proyectos que pueden ser más beneficiosos en relación a los sectores estratégicos que tiene ya identificados cada uno de los estados, dónde vamos a conservar más empleos, dónde vamos a generar más empleos, y junto los estados, los secretarios de Desarrollo Económico con la federación se decide y ellos proponen una serie de proyectos que van y los presentan también al instituto, se discuten y de alguna manera son aprobados y se bajan los recursos a través de los gobiernos estatales. Ese es cómo funciona. ¿Por qué? Y cada uno pues tiene sus programas estratégicos, exactamente. En el caso de Quintana Roo, ¿cuáles son esos programas estratégicos? Bien, a lo largo de la existencia del Instituto Nacional Emprendedor ha habido un cambio importante en la negociación que el Estado ha estado haciendo con la federación. Precisamente la apertura que nos dio este instituto permite que pueda haber un convenio específico para priorizar algunos sectores del estrato de la pequeña y mediana empresa que interesa dinamizar. Le quiero poner algunos ejemplos, ahorita estamos en la gestión del 2015, todavía en la presentación de proyectos, pero en el pasado... Ya estamos en junio, ya casi se acaba el año y entonces si no tienen todavía ni seleccionados ni decididos, pues ya no veo cuándo. Están totalmente seleccionados y formulados, desde luego hay todo un proceso administrativo que tiene que correr. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Para Quintana Roo, el sector estratégico fundamentalmente es el turismo y los servicios asociados al mismo. Esto, ni duda cabe, que es el motor económico, es la dinámica fundamental que tiene Quintana Roo y en un análisis que hicimos con el Instituto Tecnológico de Monterrey y desde luego con el arbitrio del Instituto Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México, les pedimos que ampliaran estos sectores estratégicos por la necesidad de diversificar la economía. Entonces, ahí metimos el sector, por ejemplo, de los agronegocios, metimos el sector de la pesquería, metimos el sector del uso de la biomasa forestal, también para poderlos apoyar en ese sentido y pedimos también que nos apoyaran en el tema de tecnologías, de la información. Desde luego con la apertura y con el diálogo que hemos tenido con la esfera federal, todo esto fue aceptado y esos son los sectores. En la medida en que tenemos, desde luego, un proyecto específico y que encaja dentro de esos sectores, tenemos la posibilidad... ¿Cuántos proyectos presentó Quintana Roo este año? Mire, tenemos en este momento alrededor de 15 proyectos. Le podría comentar cuáles son específicamente. En primera instancia queremos hacer un evento para promocionar todas las herramientas para el apoyo de la pequeña y mediana empresa que es una semana regional de los emprendedores donde participan los estados del sur sureste más próximos a nuestra locación y donde los emprendedores encuentran una gama de oportunidades para poder cristalizar sus empresas o en su caso los que ya lo tienen para poder consolidar lo que ahí ocurre. Tenemos resultados interesantes, ventas de alrededor de 250 mil pesos en una sola negociación en piso y desde luego que dan pie a negociaciones futuras para más de 101 exhibidores que tuvimos cuando menos el año pasado. Vamos a reiterarlo en esta ocasión. Ese es uno de los proyectos... Bueno, permítame, porque, don Rafael, hay una situación. El promedio según la banca de permanencia de los negocios en México a este nivel, al de la pequeña y la mediana empresa, industria, comercio, etc. no alcanza más de dos años. No son tan susceptibles de un gran éxito. Por eso preguntaba yo si todo este dinero no iba a fondo perdido y si estos proyectos alcanzan... Yo no sé si estas áreas estratégicas, como ustedes las llaman, porque hay servicios a la comunidad de los cuales se carece de personas que tengan capacidad económica para montar, por ejemplo, una reparadora de bicicletas. En Cancún no hay un lugar donde se reparen bicicletas. Y sí hay una cultura de la bicicleta, porque son muchos los que salen a practicar ese deporte utilizando el paso. Pero no hay donde la reparen. Y las personas que tienen esto, pues, lo hacen en changarritos, cuando podrían tener un negocio próspero. Entonces, yo no sé en qué se basen, porque sí debo decirle con toda sinceridad que este instituto está catalogado dentro de los más pesados en cuestiones burocráticas, en selección, en criterio para saber qué es lo que realmente se necesita en cada zona. En fin, han entrado en reglas de juego que les impiden progresar y que los hacen lentos y burocráticos. Entonces, yo no sé, por desgracia, en el sureste, tanto en Campeche, fundamentalmente, como en Quintana Roo, no he visto absolutamente ningún resultado del Instituto Emprendedor. Y a nosotros nos llegan, pues, a través del rumor, de la muestra, de, a veces, hasta del éxito obtenido. Y no tenemos ningún solo ejemplo. No sucede en Yucatán, en donde sí ha habido dos o tres ejemplos de personas que han visto progresar su documentación en el Instituto Emprendedor, pero no lo he visto en estos dos estados. Yo creo que sí tenemos, sí tenemos, y digo, también en Yucatán los tenemos, y los tenemos yo creo que en todos los estados de aquí del sureste, en mayor o menor medida. Pero sí le puedo yo decir que hay grados en la cuestión de la cultura emprendedora. Sí, yo, por ejemplo, donde veo más interés, pues, es en Yucatán, veo en Quintana Roo, en otros estados, y en el sureste cuesta un poco de trabajo en Chiapas y Guerrero, en Michoacán, donde no tenemos ese, ese emprendedurismo todavía. Los lugares donde hay más emprendedurismo, hay más conciencia en ese, en ese sentido, son donde hay más universidades, donde hay mayor capacitación y hay mayor interés. Entre más capacitación hay, hay mayor interés en el emprendedurismo. Pero yo creo que Quintana Roo, y aquí no lo puede decir, decir su delegado, sí hay, sí hay proyectos de éxito. Pero en el caso del emprendedor, me dice usted, ¿a dónde hay más universidades? ¿A dónde hay más...? Los jóvenes en Quintana Roo tienen, bueno, tenemos, por ejemplo, un artefacto que han inventado en la Universidad del Caribe para poder capturar al pez león sin que sea atrapado y se reviente en su columna vertebral, que es en donde anide el veneno, ¿no? Entonces, una especie de aspiradora. Pero no encontraron eco para poder empezar a verlo ya de una manera comercial. Tenemos al muchacho que hizo un robot para que pudiese, en principio, para los cubos, para que el robot arme el cubo este de colores, que tienen que quedar todos los colores iguales y que, bueno, en mi caso nunca he logrado... Es difícil de verlo. ¿Verdad? Yo nunca lo he logrado en Rubik. Así es. Y este joven empezó... Pero estamos hablando de jóvenes que van apenas por el primer empleo. Entonces, en automático ven también su posición de recibir algún apoyo por parte del gobierno federal, del estatal, en cuanto a emprender un negocio. Pues lo ven totalmente fuera. No entran. ¿Por qué? Pues porque no tienen ninguna experiencia en el ramo comercial. Entonces, todo esto es lo que hace esto burocrático. O sea, yo no sé si pretendiéramos que este instituto fuese más accesible, más humano, menos burocrático, más ágil. Finalmente, el dinero que ustedes tienen es el dinero de todos los mexicanos. No se trata de tirarlo, ¿verdad? Pero tampoco se trata de guardárselo en un subejercicio. Eso no beneficia a nadie. Claro. Ahorita, realmente la demanda que nosotros tenemos supera la oferta que nosotros podemos dar y eso en todas las convocatorias que maneja el INADEM, que son 31. Tenemos también el programa de crédito joven. Yo creo que usted está enterada de que el señor presidente de la República arrancó este programa donde aquellos jóvenes que no tienen ningún antecedente crediticio y si llegaran a un banco pues les dirían muchas gracias, mucho gusto y se irían de nuevo de regreso y a estos jóvenes tienen la oportunidad de aplicar a ese crédito joven. Tienen que pasar un proceso de la universidad virtual que son cinco módulos que tampoco es nada tedioso. Van aprobando el módulo y el que sigue y el que sigue lo pueden terminar en dos meses presentar su proyecto Nacional Financiera. Si es dinero del INADEM, Nacional Financiera los evalúa y ya a través de la banca del primer piso les da la oportunidad a esos jóvenes y tenemos una demanda ahorita de 14 mil jóvenes que han aplicado y bueno pues se están ya empezando a bajar los recursos de crédito jóvenes en ese sentido. Ahora, en relación a la primera pregunta que usted me había hecho, lo que queda ya la parte de convocatorias pues son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos que ya se aplica a través del sistema del sistema emprendedor y a través de las 31 convocatorias. Estas 31 convocatorias van desde todo tipo desde que nada más están relacionadas con los gobiernos de los estados pues el de mejora regulatoria que es la 1.5 donde se aplican para facilitar facilitar los trámites que se hacen a los emprendedores y eso lo hacen los municipios, los estados y los consejos de la judicatura. Tenemos el programa junto con la Secretaría de Gobernación que es el de los municipios contra el hambre y la delincuencia que los inversionistas que ahí aplican en esos municipios tienen puntos adicionales para que puedan calificar para esos recursos. Pues simplemente el tamaño del país que tenemos son mil municipios aproximadamente de la pobreza y 300 de la delincuencia entonces y todos los estados están aplicando el escalamiento productivo el desarrollo de proveedores la parte de los clústeres el clúster automotriz el aeroespacial el minero o sea hay una gran cantidad de sectores que a la hora que ya los veríamos detalladamente y la cantidad de gente que está aplicando pues yo le voy a dar un ejemplo la convocatoria 1.3 que tenemos en el INADEM que es la más demandada ahí tenemos cerca de una demanda de 5 mil 5 mil 800 millones de pesos contra 121 millones que tenemos en la convocatoria 1.800 emprendedores contra 50 60 proyectos que nosotros podemos apoyar entonces ahí podríamos nosotros inclusive ver que si vemos la cantidad de beneficiados con los no beneficiados podría haber hasta un mayor descontento porque mucha gente no le tocó inclusive gente que está aprobado sus proyectos las calificaciones aprobatorias en los sistemas es del 60 al 100 entonces luego por los recursos se le da a los que tienen 100 de calificación 90 80 en algunos casos y ante empates se se desempatan por lo de primero en tiempo primero en derecho los que metieron el el proyecto primero pues se les da el beneficio y hay proyectos muy buenos en la república mexicana este fondo el fondo nacional emprendedor pasó del sexenio pasado de estar en un lugar cuarenta y tantos a un lugar número dos en transparencia los directores generales del INADEM nosotros no tenemos la facultad de poder orientar una decisión en favor de un proyecto estos proyectos se meten a través del sistema hay evaluadores externos que los califican si si la calificación de los evaluadores varía 15 puntos entra un tercer evaluador para ver qué pasó porque no debería de haber tanta diferencia ya se saca un resultado y hay un consejo que lo que lo preside el secretario de gobernación está la oficialidad mayor está la secretaría de hacienda y crédito público el director de la asociación mexicana de secretarios de desarrollo económico en fin son cinco miembros el director general de programación y presupuesto que ellos tienen voz y voto para poder decidir ya en base a las calificaciones a quien se les da y los directores generales del INADEM nada más tenemos voz para opinar en algún sentido pero no tenemos voto y así es como se bajan los recursos del INADEM pero pues este bueno con tantos proyectos y con tanta gente pendiente de poder acceder a a estos a estos fondos ¿cómo trabajaron con su ejercicio? ¿por qué? ¿me contesta después del corte? con mucho gusto gracias Fuego Cruzado y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Acto en el momento y lugar correcto. Comentábamos que si se tiene tantos emprendedores, tantas personas que quieren acceder a todos estos recursos, ¿cómo se puede trabajar con subejercicio? ¿Es lo mismo, va a ocurrir lo mismo este año? Pues yo exactamente no le puedo decir cuál fue el subejercicio del año pasado, no traigo... Es del 2013 cuando empezaron con subejercicio. Con un subejercicio alto. El pasado también, e incluso se habló de que en el caso del Instituto del Emprededor, en el cual el presidente tenía ahí depositada una gran confianza para capturar empleo, para poder fortalecer algunas empresas, el hecho de que no les hubiesen aprobado un presupuesto mayor al del año anterior, o por lo menos sostenerles el que tenían, se debía a esta práctica del subejercicio. El subejercicio siempre lleva a que disminuyan los ingresos del siguiente año. Es una consecuencia de no gastar lo programado, recibir menos recursos. Y que ese había sido el caso del Instituto. Sí, el año pasado la reducción que se dio fue la reorientación del gasto por parte de la Cámara de Diputados, que se orientó más al sector agrícola. Esa fue la parte de la primera reducción. Y la segunda, pues la parte del recorte que ya se tuvo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, por ejemplo, yo le quiero mencionar de los nueve estados, el año pasado nada más en el sureste bajamos aquí mil veintisiete millones de pesos que se ejercieron totalmente. El año pasado yo no tengo una relación de subejercicios por parte de las convocatorias. Probablemente se tenga algún ejercicio por parte de los fondos de garantía, que no tengo tanta información, que es el fondo que se maneja por Nacional Financiera. Pero, en fin, viene siendo el monto total, que esa es la parte que pudiéramos manejar. Pero lo que corresponde a las convocatorias, donde se aplica directamente por los gobiernos de los estados y por nosotros no tenemos ese subejercicio, puede ser una parte del fondo que habría que revisar. Ahora, en esta subdelegación de la Secretaría de Economía, yo me imagino que va muy de la mano con el trabajo, la delegación, con el trabajo que hace la Secretaría de Economía del Estado. Pero, ¿en qué momento, en qué proyectos se empantan, realmente se logra un apoyo efectivo? Porque, le decía yo hace un momento, estamos ya en la época de los huracanes, no sabemos cómo nos va a ir esta temporada bien a bien, porque estos fenómenos no tienen palabra. Y surge este renglón de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Y, pues, hemos tenido experiencias muy desagradables en el pasado, porque, pues, la gente venía aquí, se quejaba, decía, bueno, lo que pasa es que ya me mandaron al banco. Y en el banco me mandan a la cola y, además, con los intereses, pues, normales de un banco, entonces, ¿de cuáles millones están hablando de apoyo? ¿De apoyo a quién? ¿A quiénes? ¿Qué vamos a vivir esta temporada si ustedes no se ponen de acuerdo? Y, nuevamente, son, pues, correos bancarios. Bueno, te comento un par de cosas. Mira, comentabas la situación de cómo estamos apoyando realmente desde la oficina de la Secretaría de Economía en Quintana Roo a los emprendedores. Mira, quisiera utilizar el espacio que nos brindas para comentar la diferencia que ha habido para este año, este ejercicio presupuestal específicamente, respecto al apoyo del emprendedor. Bien, decía el director general, si en este momento tú quisieras iniciar un proyecto y no eres emprendedora, todos los bancos te necesitarán las puertas, para empezar. No hay crédito a los emprendedores por la banca de primer piso. ¿Qué ha hecho el INADEM, que replicamos en todas las oficinas de la Secretaría de Economía, junto con el Gobierno del Estado, en las actividades federativas? Primero, creamos lo que se llama el programa de incubación en línea. ¿Qué es el programa de incubación en línea? Tú referías hace unos momentos, y es cierto que muchas veces las empresas no logran vivir ni siquiera los dos primeros años. ¿Y cuáles son las razones? Una razón es justamente porque muchos emprendedores inician el proyecto de corazonar. Ven una oportunidad de negocio, creen que es una buena oportunidad, quizás al compadre o al amigo le fue bien, entonces me tiene que ir bien a mí. Y se inicia, digamos... A ciegas. A ciegas, al trancaso, diríamos, por ahí. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Bueno, el Instituto ha creado en una plataforma el programa de incubación en línea, que tiene, desde mi punto de vista, dos objetivos fundamentales. El primer, cuando se cursa en línea este curso, el emprendedor que está detrás de la computadora, tiene la oportunidad de ir generando habilidades gerenciales, que muchas veces no las entienden, ni las aprenden en la universidad, y mucho menos la gente que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, queremos gerenciar bien un proyecto, un nuevo proyecto. El programa de incubación en línea te da esos elementos de cómo iniciar el proyecto, cómo gerenciarlo, cómo hacer la prospectiva, cómo trabajar para que tu negocio realmente sea más allá de los dos años del umbral de Tesorivencia. Entonces, me parece que esto es algo que... Y para reorientarlos, si es necesario. Y reorientarlos, por supuesto. Porque usted recordará, porque sí tiene edad como yo para recordar esas cosas, que hubo tiempos en los que se tiraba el quitomate, se tiraban los camiones de sandías, porque había un exceso de producción y entonces no estaban los agricultores dispuestos a bajar los precios, entonces preferían sacrificar parte de este producto. O les daba por sembrar a todos un determinado producto y alimento y entonces no había escasez, había una sobreoferta, lo recuerda. Me imagino que esta reorientación es similar, es decir, cuántas toneladas de sandías se consumen, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántas toneladas vamos a sembrar para también sembrar X toneladas de papaya y X toneladas... ¿Estoy en lo correcto? Mira, retom... ¿Hay una reorientación de esto? Una reorientación. O sea, bueno, ¿por qué quieres poner tú, tú, quesadillas? Ah, pues es que a mi compadre le va bien con los sopes. O sea, ahí entramos con la parte de estudio de mercado, que es parte justamente y fundamental de este programa de incubación en línea. Y la segunda parte es muy interesante. Mira, te comentaba, les dan las habilidades gerenciales, dónde están las oportunidades de negocio, y viene la segunda parte. A medida que el muchacho o el emprendedor está tomando el curso, el sistema le empieza a pedir una serie de información que justamente le ayuda a hacer esto, a identificar su mercado, le ayuda a empezar a generar sus proyecciones financieras. Y al finalizar, al finalizar el curso, el muchacho o el emprendedor tiene dos aportaciones fundamentales. La generación de habilidades gerenciales para empezar un negocio, pero por otra parte, un primer plan de negocio. O sea, este proceso de incubación tiene esas dos ventajas, y yo espero que los jóvenes o los emprendedores que nos están viendo puedan incorporarse al programa de incubación en línea, porque justamente le permite tener las habilidades gerenciales, les permite por otra parte tener un documento, que es su primer plan de negocios, pero además, si el plan de negocio está bien hecho, está bien evaluado, tiene la posibilidad, retomo el caso que me decías, del ejemplo de un taller de bicicletas. Si el emprendedor sale bien evaluado, con más de 65 puntos, más de 60 puntos en su evaluación final, tiene derecho a un primer subsidio para emprender. Si es el caso de servicios o de comercio, el gobierno federal, a través del INADEM, le da una aportación de 40 mil pesos para que inicie su negocio, a un fondo perdido. No es recuperación, es a un fondo perdido. Ahora, si el proyecto implica la transformación, una tortillería, una panadería, un proceso de transformación, el apoyo que le da el INADEM es de hasta 80 mil pesos para iniciar su nuevo negocio. Es vía subsidio. El propio emprendedor, ahora, tenía la posibilidad también de solicitar el crédito de mi primer crédito emprendedor. Es decir, tiene esas dos posibilidades. Bajar por una parte el recurso para iniciar su negocio, con esos montos que te he dado, pero si el monto es más allá de estos recursos, él tiene la posibilidad de incorporarse, ahora sí, a la solicitud de un recurso para emprender su negocio. Pues sí, porque, mira, aquí en esto dice que en la evaluación del instituto un proyecto puede obtener más de 90 puntos de calificación sobre 100, pero eso no garantiza que se recibirán los apoyos, que es un poco lo que él comentó, pero que, bueno, se siembran muchas esperanzas cuando tú dices, se puede tener un crédito de 40 o un crédito de 80 o irse más arriba. Entonces, no sienten que esta apertura, obviamente, es muy buena, pero si está tan limitada, si hay que ser tan burocráticos en muchos de estos aspectos, que son, pues, no puede uno decir que no son en beneficio, porque enseñarles a las personas lo que no tuvieron oportunidad de aprender en ninguna universidad o en una escuela, y lo van a hacer en la práctica, pues, no puede ser rechazado ni criticado. Pero, ¿es viable? ¿Es real? ¿Se puede asentar en esta realidad que vivimos 120 millones de mexicanos? Yo creo que es insuficiente. Yo creo que es insuficiente los recursos que tenemos, por supuesto. Nosotros quisiéramos que todos los emprendedores que aplican pudiéramos ayudarlos, o por lo menos aquellos que tienen los proyectos más viables y pudieran salir adelante. Sin embargo, pues, la demanda es muy grande para los recursos. Y ya ahora, estimada Lilia, yo le platico toda la distribución que se hace de estos recursos. Y no nada más es para el emprendedor, es para un sinnúmero de programas que se tienen con los estados. Otra de las cuestiones que usted comentaba hace un momento es de las pymes siniestradas, también en caso de desastre, en caso de un huracán, ahora que hubo el tornado, ahorita en Guerrero se bajaron 130 millones de pesos para apoyar todos los establecimientos que tuvieron problemas en Iguala, en Taxco, en Acapulco, por la delincuencia, también se apoyaron, estaban quebradas la gente. Entonces, hubo un apoyo ahí de alrededor de 130 millones de pesos que se cruzó, inclusive se le dio a los formales, se cruzó con el SAT, la gente que estaba registrada, se depositó directamente electrónica a sus cuentas, etc. Hay una serie de recursos que se bajan por diferentes programas. Entonces, pues esos también son empresarios, son emprendedores que hay que apoyar en estos programas y por supuesto los recursos son insuficientes para todo lo que quisiéramos hacer nosotros. En ese sentido, pues, ¿qué le puedo decir? Sí, porque como que se abren muchas expectativas y a la hora del aterrizaje, pues son tan pocos. Ahora, a mí me gustaría saber, por parte de ustedes dos, si en el caso de un siniestro tendremos una efectividad como la del tornado, porque si hubo estos millones y se entregaron y hay transferencias y estos antecedentes, que no los encontramos. Bueno, ustedes recordarán que la mayoría de los medios publicó, en el caso, por ejemplo, de Vilma, que los apoyos se habían entregado a los grandes empresarios y no a los pequeños y medianos que habían visto desaparecer sus negocios. En un momento como este, les repito, que tenemos en Puerta Huracanes, ¿qué podemos esperar de la delegación de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Economía del Estado, de su trabajo conjunto en relación con todas aquellas empresas y comercios que resulten dañados? ¿Vamos a tener la misma carga burocrática? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Me lo responden ahorita que regresemos del corte? Gracias. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar Marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Que que ¿Conoce usted los apoyos que otorga el gobierno federal a través del INADEM? Sí, la verdad, no a fondo, pero sí he escuchado de sus programas Yo pienso que sí Sí se le apoya, pero los jóvenes están dando apoyo Y me acuerdo que sí es buena idea En realidad casi no De eso no hemos oído mucho Pues fíjate que estaría bueno Pero según cómo se comportan también Eso es una diferencia Si están de Ponte que les dan el dinero y después se malgasta Entonces no se va a hacer nada Pues sí me gustaría porque hay muchos jóvenes que pues realmente necesitan apoyo Han dicho que van a hacer los préstamos para los emprendedores Pero no el mecanismo que va a tener Y bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen con respecto a lo que podríamos esperar En el caso de una sacudida de esas que nos acostumbran por aquí los huracanes En principio ojalá no La temporada para el Atlántico se espera un poco más benigna que en otras ocasiones Pero los huracanes no tienen palabra Lo cierto es que hay un fondo previsto en las reglas de operación del instituto Que bajarían de manera cuasi inmediata para poder atender cualquier contingencia Efectivamente De manera directa, Ana Finza, el comerciante No Aquí es el INADEM directamente Bueno, hay una declaratoria de emergencia que se hace Y en base a la declaratoria de emergencia El gobierno del estado hace un censo de los afectados Si son micro, pequeños o medianos Y hay una autorización de un recurso que se les baja directamente Por, ya sea por el gobierno del estado O por algún organismo intermedio que así se determine Efectivamente, se requiere de un intermediario financiero Eso es un hecho Pero toda esta carga burocrática que se tenía efectivamente Ha venido desapareciendo Tiene que ver precisamente con eficientar este fondo Como se ha dicho Ha escalado 40 posiciones en su eficiencia y en su transparencia Y esto se deja sentir en todos y cada uno de los ámbitos de aplicación Que tiene el fondo mismo Si se necesita, desde luego, hacer una verificación física De que quien está solicitando En efecto haya sido afectado Cuantificarlo, habrá una validación Y en ese sentido Se accede a estos recursos de una manera muy rápida Algo que hemos hecho Y que nos ha funcionado bien Respecto a lo que usted decía De que los dineros se van a las grandes empresas Se hace un proceso de estratificación En el cual Hemos aprendido por experiencia Que la mayor parte de los apoyos Entran en apoyos muy chiquititos Apoyos que van de los 5 a los 10 mil pesos Para pequeños empresarios Que en efecto Por lo endeble a veces del propio negocio Sufren el embate de los huracanes Y en ese sentido Hemos logrado direccionar de mejor manera también También el recurso Si, en efecto Como comentaba el subsecretario La aplicación es mucho más inmediata Hemos aprendido durante los años Que nos ha tocado vivir con estos fenómenos Y ahora aquí lo rescatable Es que la ciudadana puede estar tranquila En caso de una contingencia de este tipo Por algún fenómeno natural Los esquemas de operación Son mucho más sencillos Con el INADEM Y localmente El desarrollo económico Junto con la delegación de economía Lo que hacemos Incluso terminando inmediatamente el evento Estamos saliendo de la calle Haciendo el levantamiento De la información De cuáles son las empresas Que fueron afectadas Para que en lo que se hace La declaratoria de desastre natural Nosotros tengamos ya muy avanzado El camino para decir Bueno, esto es el total De empresas damnificadas Estos son los recursos que necesitamos Para hacer la aplicación más experiente Que no quede duda Bueno, pues creo que hemos tenido Una agradable charla Encantado de estar aquí Sobre todo con información suficiente Y cuáles son sus proyectos Para estos días ¿Cómo podemos llegar a un punto En el que la gente está enterada de todo? Bueno, ahorita hay algo muy importante Y el cual queremos aprovechar este foro Y es destacar la Semana Nacional Del Emprendedor 2015 Esta Semana Nacional Del Emprendedor Es un espacio físico y virtual Con la colaboración global Donde convergen las ideas Sueños, iniciativas Proyectos Alianzas Negocios Y sobre todo oportunidades Que los emprendedores Y los empresarios Podrán vivir Una experiencia única Para materializar Sus ideas Y productivas De sus negocios ¿De cuánto a cuándo es? Esta va a ser del 5 al 10 de octubre En el Centro de Exposiciones Vancomer En Santa Fe En el Distrito Federal Y también Queremos romper un récord Guinness Sobre las transmisiones virtuales Que se van a hacer En todos los estados De la República Mexicana Y también en el ámbito internacional Para que podamos nosotros exponer Va a haber grandes conferenciantes Esperemos tener a gente de la altura Como Zuckerberg El creador de Facebook Va a estar el secretario de Economía Hay una serie de gente Bueno, 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 bueno Hay una gran diferencia ¿No? Está bien que mencioniste al secretario Pues es su jefe Pero también Así como que de gran personalidad Bueno Me quedo con el creador de Facebook Está bien Va a haber muchos Posibles Conferenciantes Y no sería bueno Aconsejarle A los emprendedores del sureste A quienes usted Está haciendo favor De invitar a esta semana Y a los que nos están viendo Que para presentar sus proyectos Los lleven ya Pues con ¿Cómo se llama? ¿Con un plan de negocios? No, 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 no Ya debidamente registrados Para que no vayan a caer Ahí en el pirataje ¿No? ¿Se puede? O sea, ya que vayan Perfectamente bien Pues resguardados Sus proyectos Sus planes de negocios Si tienen algo Algún invento Que poner también ahí El registro de marca Y la registro de marca Por supuesto Por propiedad intelectual Así es La propiedad intelectual Que todos esos requisitos Los cubran, ¿no? Sí, de hecho Los ayudamos De hecho los ayudamos Y ahí en este foro Van a tener todo tipo De intercambios Desde la gente Que se quiere incubar De cómo orientarlos A un negocio Cómo ayudar Dar al crecimiento De su empresa El financiamiento O sea, todo lo que implica La parte del emprendedor En un mismo lugar Van a tener estos servicios Y esta invitación Ahorita estuvimos En la Universidad de Anáhuac Invitando también A los jóvenes Se va a hacer Una difusión Muy importante Por parte de La delegación federal Por parte de La Secretaría de Economía Del Estado Para que podamos Llevar más gente De aquí De Quintana Roo Y si no Que participen En forma virtual Pues sí Sería muy importante Que fuera una buena delegación Porque tenemos Muchachos Con muchas capacidades Aquí en el Estado Sí Y hay varias formas De participar Una de ellas Es a través De estos medios virtuales En donde las conferencias Pueden bajar directamente A las universidades Y eso evidentemente Es más económico Que trasladarse A la Ciudad de México Y además Permite un auditorio Mucho mayor Pero habrá también Alguna presencia del Estado Con alguna muestra De lo que nosotros hacemos Con algunos casos De éxito Como lo hemos hecho En versiones anteriores De este evento nacional En donde gente Del sector emprendedor Que ha logrado trascender Lo llevamos Y lo mostramos ahí Esto es en octubre Nos dice Es en octubre Vamos a tener Ahí un espacio De 30 mil metros cuadrados Vamos a tener Lo que son diferentes áreas El semillero del emprendedor La aldea regional Las fábricas de empresas Alto impacto Financiamiento Y capital La red de apoyo Al emprendedor La defensoría También para las MIPIMES Que esa es otra nueva Este Idea Que ya está materializándose El stand Del INADEM La innovación El escalamiento Startups El Startups Sin fronteras Las MIPIMES Sin movimiento O sea Hay una serie De productos Que pueden orientar Al emprendedor Para irlo A mejorar Sus condiciones Y sus características La ventaja De este instituto Si lo tomamos Con el peso Y con la seriedad Que debe tener Ojalá que pudiera ser Con los recursos suficientes Es que la crítica Permanente De los últimos tiempos Es que nuestra educación Está generando Solamente Trabajadores No está generando Jóvenes Con ímpetu Para poder Sobresalir Y tener sus propias Empresas Sino para ser Buenos empleados Que nuestra educación Va solamente Dirigida Al buen empleado De diferentes niveles Y me parece Que esto Es la gran oportunidad De darle vuelta A esa página Para generar No solamente Empleados Sino quienes Puedan Entrar al sector Productivo De una manera Diferente Fíjate Si me permites Agregar Esta notación Es muy interesante En casi todas las universidades Tanto públicas Como privadas Ahora nos encontramos Que casi todas ellas Tienen un programa De emprendedores Ha sido difícil No es fácil Cambiarle el chip A los muchachos De ser un buen trabajador A ser un empresario Sin embargo Ya empieza a existir Esa plataforma Dentro de las universidades Lo que comentaba Nuestro director general Ahora Con este evento Que sin duda Es el evento Más importante De las pymes En México Es el evento Ultros ultra La ventaja Es que ahora Vamos a poderlo Bajar a todas Las universidades De hecho Platicamos Con los rectores La posibilidad De que los jóvenes En las universidades Durante esos días Tengan específicamente El acercamiento A las conferencias magistrales A la información Que se está generando Desde la Ciudad de México Y esto sin duda Creo que es un cambio Importante De mentalidad Que ellos tengan Desde su lugar De origen Acceso a esa información Que se está generando En lo mejor Que hay Hoy por día De la información Sobre emprendedores De México Yo lo que puedo decirle Hace rato Estábamos con el rector De la Universidad de Anábalo Dijo que si Zuckerberg Hubiera nacido en México No hubiera inventado Facebook Que las oportunidades Son muy Diferentes en México A un país Emprendedor Como en los Estados Unidos Yo también recuerdo Cuando Hace muchos años Estuve Yo soy ingeniero civil De carrera básica Después ya estudié Administración pública Pero A mí no me enseñaron Ni siquiera Cómo manejar una chequera Cuando yo estaba Estudiando Pero ¿Qué tal Aprendemos después? Pues ya Aprende uno Con los golpes ¿Verdad? Bien pues Quiere usted Cerrar el programa Por favor Pues nada Pues agradecerle Mucho Esta oportunidad Que nos dio De conversar Con ustedes Con su público Aquí en el sureste Y decirles Que nosotros Estamos para apoyar A los emprendedores Yo les quiero dar La dirección electrónica Que es www.inadem.gov.mx Donde Los podemos apoyar Los podemos orientar Resolver todas sus dudas Invitarlos a la Semana Nacional Del Emprendedor Ojalá puedan asistir O por lo menos Que participen En forma virtual Y que tengamos Muchos emprendedores Aquí en el sureste Para que nosotros Los apoyemos Y apoyemos a México Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ustedes Gracias a usted Muy buenas noches Gracias por el favor De su atención Fuego cruzado Onde tarde o temprano Todos somos perdón Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas No olvides Salad Onde No olvides Lola